Buenas tardes, hoy es martes 29 de septiembre. Bienvenidos a su resumen informativo de reportejalisco.com. Vamos a las noticias. El alcalde Ramiro Hernández recibe de manera parcial el nuevo mercado Corona. El presidente Enrique Peña Nieto impulsa creación de zonas económicas especiales. La ley que propongo permitirá definir espacios geográficos que ofrezcan un entorno favorable para la instalación y desarrollo de empresas e industrias a partir de incentivos, ventajas competitivas y sobre todo condiciones de certidumbre para los inversionistas. El guardameta rojinegro Miguel Ángel Fraga ve al grupo muy comprometido y advierte que Atlas estará en la liguilla. En este torneo mexicano lo importante es cerrar con todo, cerrar jugando buen fútbol. Seguimos trabajando el día a día, yo veo el grupo muy comprometido, tenemos un técnico muy exitoso, tenemos un plantel muy completo, entonces yo creo que es el camino el correcto y los resultados nos van a acompañar. Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad.